Y Protección Civil de Nuevo León informó sobre la caída de una aeronave en el municipio de Vallecillo. El lugar del impacto sería elegido colorados de arriba, indicaron elementos de Protección Civil de Sabinas Hidalgo. Esto luego de recibir una llamada para revisar de la caída de la aeronave. Esta aeronave venía de Lancaster, Texas, con destino al aeropuerto del Norte. Las unidades de auxilio indicaron que viajaban dos personas en la aeronave sin que se reportaran lesionados. En el lugar se controló el incendio, evitando riesgos para la población.